La campana de aceptación de Tuloso Midway fue creada por el director de la escuela, Gabe Alverado, con la ayuda de su personal. Tienen la oportunidad de anunciar a todo el mundo lo que van a hacer o cuál es su área de especialización. El objetivo es darles reconocimiento, pero también inspirar a los demás chicos y mostrarles que alguien que conocen va por delante en su carrera. Y después de que cada estudiante toca la campana, pueden colocar una calcomunía con su nombre y para dónde se han comprometido. Jade Cooper fue una de las estudiantes que tocó la campana hoy para celebrar su alistamiento en el ejército de los Estados Unidos y me contó por qué eligió esta carrera. Mi abuelo era militar, falleció hace unos años y por él decidí continuar su legado. Cooper estuvo acompañada por Jacob García, su pastor, y sus recultadores. García compartió conmigo lo orgulloso que está de Jade por su logro. Es muy especial verla crecer y madurar todos estos años y verla dar un paso tan grande como el del ejército. Y aunque esta tradición acaba de iniciar, los encargados dicen que esperan que se mantengan en pie durante muchos años más. Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.